¿Qué es el Peronismo 90? Sobre el caso Maldonado. Primero, yo he sido siempre muy prudente y responsable, en este caso como en otros casos que se han sido muy delicados y muy resonantes. Primero, siento una enorme tristeza desde el mismo día que desapareció Maldonado, que fue el primero de agosto, porque sentí que muchas veces la política mezquina quería sacar ventaja de un lado y del otro, sin entender que finalmente era un reclamo común. La desaparición de un joven, a su vez sospechado de una fuerza de seguridad, lo que lo convertía en una desaparición forzosa. Entonces me parecía a mí que había que ser demasiado prudente, sobre todo porque había mucho dolor en una familia en la cual no aparecía Santiago. Dicho esto, me parece que hay que sostener la prudencia, la responsabilidad, y sí exigirle a la justicia que, primero que los diga si es Santiago o no, el cadáver aparecido ayer en el río Chubut. Y después, si es Santiago o qué fue lo que pasó. Y ahí me parece también, yo tengo una crítica hacia el gobierno, que también quiero ser absolutamente prudente, sin pedir la renuncia a nadie, porque eso no me corresponde a mí. A mí me parece que el gobierno debería haber rápidamente intervenido la gendarmería. ¿De qué manera? Con un civil, para despejar cualquier duda con respecto a cuál ha sido el rol de la gendarmería en un caso, digamos, tan delicado y tan triste como el caso de Santiago Madonara. Pero vos fuiste ministro y el ministro es un fusible del presidente o no. Entonces, digo, ¿la ministra de seguridad era un fusible en este caso? Sí, pero a mí no me gusta hablar de fusible, de renuncia, porque yo generalmente no dudo de la buena fe de quienes tienen responsabilidad. No creo que haya que sospechar que hubo desde el inicio de este caso una mala voluntad, una mala fe. Me parece que hubo, sí, la idea de proteger demasiado a la fuerza y despreocuparse por qué es lo que había pasado con la desaparición de Santiago Madonara. Así que me parece que hay que ser muy prudentes, más responsables que nunca y sí, y sí, de una vez por todas, exigir que se sepa qué fue lo que pasó. Me parece que siempre nos quedamos con la duda de qué fue lo que finalmente ocurrió. Pero aquí aparece inmediatamente, en quienes, obviamente, siempre lo digo, estamos mucho más conectados a la información, que es la imagen de Cristina en una misa con la imagen de Maldonado junto a un intendente, el de Merlo, una imagen que impactó mucho, incluso en un día que apareció una madre víctima de la tragedia de once, murió ahí su hija, y le dijo de asesina. ¿Cómo lees vos esta situación? A mí me parece que es parte de esta especulación que yo hacía mención. Y también me cuesta calificarlo de esta manera porque seguramente que la voluntad de Cristina no ha sido eso, pero a mí me parece que hay que ser demasiado prudente en un caso como este, para que no se termine llevando a la politización mezquina, a ver quién saca ventaja de una cosa tan delicada, tan delicada como es la desaparición de un joven en un país en el cual tenemos una historia trágica en relación a este tema.